Every day I'm looking for a way to return To the time when everything was easy to learn Don't know when it started to get so serious Building up an illusion of a world full of trust Hola a todo el mundo y bienvenidos y bienvenidas un miércoles más al canal Como sabéis si subo vídeo los miércoles significa que están patrocinados Y el vídeo de hoy me hace muchísima ilusión Porque si no recuerdo mal va a ser la primera vez que colabore con ellos aquí en Youtube He colaborado ya en Instagram y la marca es Kiabi Lo que si es verdad es que ya en más de una ocasión os he enseñado cositas que les he comprado a los peques en Kiabi Así que os podéis imaginar la ilusión que me hace trabajar con ellos Para quien no lo sepa Kiabi fue fundada en Francia Y pasado unos años ya llegó a España y concretamente a Valencia Su filosofía ha sido crear prendas para toda la familia Por eso tiene como cuatro valores fundamentales A mi esto me recuerda cuando estudiaba marketing Y cuando estudiábamos una marca, sus valores, filosofía, misión, visión Y la verdad que me gustan mucho los valores que tiene Uno de ellos es la inclusividad Para quien haya ido alguna vez a Kiabi habrá visto que hay prendas para todos los miembros de la familia Tanto para los bebés prematuros como para mamás, papás, primos, hermanos, abuelos, de todo Y además una cosa súper importante es que tienen tallas para normotalla Y también tienen tallas para talla grande, pero tallas grandes de verdad Abarca un nicho de mercado bastante grande Otro de los valores es la simplicidad Muchas veces es complicado encontrar prendas que puedan ir contigo durante todas las etapas de tu vida Porque las modas al final te gusta un estampado, luego te deja de gustar Y en Kiabi vais a encontrar como prendas que sirven mucho para el fondo de armario Prendas que te van a servir para toda la vida Otra de los valores es la familia Como ya os he dicho, pues tiene prendas desde los más pequeños hasta los más mayores Incluyendo así a todos los miembros de la familia Y yo creo que el valor que nos puede interesar un poquito más es la accesibilidad Kiabi tiene precios muy accesibles para todo tipo de personas Para, por ejemplo, el tema de los bebés La ropa de bebés suele ser bastante cara Y es ropa que ya os he dicho alguna vez que es que dura muy poco tiempo Y te da mucha pena gastarte mucho dinero en cosas que es que al final van a usar durante dos semanas Entonces lo bueno que tiene Kiabi, muchas veces os lo he dicho en otros blogs Y os lo he enseñado también que he comprado en sus tiendas Es que son los precios muy buenos para la calidad que tienen las prendas Nosotros somos muy fan tanto de los pijamas como de los bodys Hemos comprado calcetines Creo que la última cosa que os enseñé de Kiabi que compré Fueron unas camisetas de manga larga básicas Y la verdad que me gusta muchísimo Y me encanta colaborar con ellos porque es una marca que consumo Así que nada, espero que os guste este vídeo Os he querido grabar un día de nuestra vida como familia Con los cinco, incluyendo al bichito obviamente Así que nada, espero que os guste Y nos vemos al final del vídeo Y como os he dicho antes Uno de los valores fundamentales de Kiabi es la familia Y no sé si lo sabéis Pero el 15 de mayo se celebró el día de la familia Así que me pareció un día muy especial Para grabar un 24 horas con nosotros Además, hacemos un planazo que os va a encantar Ya me he gastido que nos vamos a protective minas a ir a una tienda asiática, luego os cuento ¿vale? pero antes os voy a enseñar la ropita de Kiabi la última que tengo para los peques que os va a inaugurar que lo sepáis ya sabéis que a mi normalmente me gusta llevarles iguales, lo único que mi madre me ha dicho que es muy importante que cada uno también tenga su propia personalidad y todo eso que podéis hablar un poco de ese tema si queréis en comentarios de que pensáis de vestirles iguales, si es importante, si no yo os tengo que decir que ahora de bebés si que les voy a vestir iguales, pero ya en cuanto ellos tengan ya un poco más de conciencia porque es que ahora mismo yo les pongo cualquier cosa y ellos ¿qué me van a decir si no tienen ni cuatro meses? entonces cuando ya sean un poco más mayores seguramente si que cada uno va a llevar la ropa diferente, pero bueno, todo esto viene a que les he cogido cosas iguales para llevarles iguales y también cosas pues cada uno que tenga su propio estilo ¿no? os va a encantar todo de verdad, bueno, a la hermana es que de verdad estoy es tan guay amigas que esté colaborando con Kiavi porque de verdad me hace una ilusión a la hermana le cogí este conjunto porque es que tienen un montón de cosas que tienen ropita tanto para el día a día como para alguna ocasión especial no nada, mirad, este que es este top de aquí y estos pantaloncitos que no pueden ser más monos esto sí que es para que vayan iguales le cogí estos petos que por favor me diréis que no son monísimos que tienen los tirantes enlazada y por debajo tienen este fruncido que es monísimo y obviamente esta sí les he cogido para los dos todo lo que he cogido ya está ya seis meses porque mis hijos son muy grandes ¿vale? Adri está creciendo a pasos agigantados obviamente Adri ya es mil veces más grande que Marta ¿os acordáis no? que me preocupaba a mí que era muy pequeño pues madre mía, ya me lo había avisado todo el mundo le cogí estos conjuntos que vienen con su gorrito para ponérselo en verano que es súper importante porque ya sabéis que no les puede dar el sol al hermano le cogí este mono pelele que me encanta verde que también viene con gorrito una de las cosas que también me gusta mucho de Ikiabi es que venden muchos como packs en plan vestidito con gorrito packs de tres camisetas packs de tres bodys y eso está muy bien porque es que de verdad que ahorras un montón esto me encanta luego también le cogí al hermano este pelele que es de como de avioncitos de papel por favor es que es monísimo y de verdad es súper agradable para su pielecita a la hermana le cogí este es que es monísimo de la muerte me encanta que la parte esta está como fruncidita y tiene estos volantes es como de cerezas lo que os decía de los packs igualmente abajo en la cajita de información os voy a dejar el link a todas las prendas ¿vale? puedes comprar a muy buen precio un pack de camisetas por ejemplo mirad yo cogí esta color melocotón viene esta amarilla esta blanquita y si no me equivoco esta de color azul seguimos con las monadas este pelele de rayas azul que es un pack también monísimo este de aquí con la manzana y la pera que pone hello little fruity player monísimo y luego para la hermana también estos vestiditos que también son pack este de aquí azul y este rosita que es monísimo es que a mi la verdad que lo que más me gusta para vestirle son los peleles y luego otra cosa que por si acaso para alguna noche que refresque ya sabéis en el pueblo de cristian o cuando vayamos al norte también les cogí un pack de pantalones este de aquí de margaritas monísimo y este amarillo es super chulo amigas de verdad ya digo abajo vais a tener el link y ya está nos preparamos y nos vamos que me hace mucha ilusión lo que vamos a hacer ahora ya estamos de camino a Cobo Calleja que es un polígono con un montón de tiendas y locales asiáticos y vamos a ir a un supermercado que yo he visto por un montón de vídeos en TikTok que tiene muchísimas cosas así que vamos a ir porque ya sabéis que aquí estoy en a mí nos ha dado mucho por la comida asiática por los noodles por las yozas entonces hoy seguramente vamos a comer algo de lo que compremos por ahí no nos pida muy lejos y abrimos un poquito de campo de noodles y yozas a ver que más hay recordad este momento porque ya veréis como dentro de unos minutos vamos a comer noodles y yozas así que ahora intentar enseñaros un poquito como es todo eso porque también he visto que también hay no solo comida sino también utensilios como para el ramen que también sabéis que me gusta mucho yo en cuanto nos vayamos a la casa nueva porque nuestra idea es en la casa de ahora se va a quedar mi hermana y Pepe ya os lo conté entonces vamos a dejar ahí casi todo no vamos a llevarnos por ejemplo tema cubiertos platos lo vamos a dejar en la casa para mi hermana y nosotros vamos a ir a comprar los platos a un sitio que también os lo enseñaré que también he visto en TikTok que seguro que alguna amiga seguro ha oído hablar de ello que es una es un polígono que hay también una tienda portuguesa de vajilla del peso entonces queremos comprar ahí toda la vajilla nueva y todo esto viene a que de momento si veo alguna cosa de ramen y tal que también sabéis que aquí está también nos ha dado muchísimo por el ramen todo esto viene a que hay que desinstalarse TikTok chicas no un 6 TikTok que eso es un veneno sí la verdad que te crean muchas necesidades TikTok por cierto yo muchas veces también subo vídeos por ahí no sé si me seguís a todas las amigas os lo dejo abajo en la cajita de info quiero empezar a subir un poquito más pero bueno siempre me cuesta un poco estar en TikTok en Instagram en YouTube sí también sale aunque es que Christian en los vídeos sí que es verdad que no le importa tanto salir porque muchas veces estoy grabando y haces algún comentario y te señalo y tal pero para grabar y cosas de esas en TikTok vídeos no nunca quiere ya por eso nunca quiere en fin que no sé que estaba diciendo la cosa lo que quería decir con todo esto es que no queremos comprar nada de utensilios de cocina hasta que no vayamos a la nueva casa y cuando vayamos a la nueva casa sí que voy a querer dos bol para hacer el ramen casero porque una de las recetas que quiero hacer dentro de poco es ramen porque nunca he hecho lo único que sí que es verdad que ahora en verano hacer un caldo y tal las sacamos del superpilopi ¿no? el tío este es que otra cosa por las que quería ir yo a hasta tiendas asiáticas es porque Christian y yo vemos mucho a Koki seguro que la conoce con Koki seguro que la conocéis muchas por YouTube y por TikTok también tenemos dos seguidores en TikTok realmente comida asiática ha sido por ella esa mujer es un vamos imprescindible sí sí por eso entonces si no conocéis su canal os lo recomiendo muchísimo porque a Christian y a mí nos encanta y hace poco ya subió un vídeo de qué comprar en un supermercado asiático lo vimos y sobre todo recomendaba cosas un poco más básicas porque ¿qué pasa con los supermercados asiáticos? que se te van los ojos y compras con la mirada y al final tienes un montón de cosas en casa yo sé que no voy a comprar aceite de sésamo porque no lo voy a usar yo en mi día a día no suelo usar ese tipo de cosas pero por ejemplo el noodle si ahora os voy contando acabamos de llegar este es el sitio está aquí en la carretera aquí está time 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 it was years ago but how can I forget we were 16 up all night love and heartbreak was our life we got drunk and smoked your dead cigarettes dreamt of a life in a big town skyscrapers and neon lights I still think of you I still dream of you but if you hemos salido del supermercado amigas hemos flipado volveremos porque no nos ha dado tiempo a ver todo lo que había una barbaridad de cosas hemos comprado un par de alimentos que había cosas que sabíamos que nos iban a gustar otras cosas no ahora os hago un pequeño haul vale y comeremos algo de eso igualmente todo lo demás que no pruebe en este vídeo pues ya sabéis que lo pruebo en blogs y cosas de esas yo creo que podemos probar absolutamente todo en este vídeo sí hemos comprado yozas los bollitos estos de pan baos saumai se llaman creo un montón de cosas también hemos aparte de los noodles que obviamente vamos a coger algo de noodles hemos cogido una cosa que es arroz con pollito con pollo en plan instantáneo también en fin flipante son las once y media ahora mismo vamos para casa vamos a darles a los peques la toma y yo tengo que hacer unas cosas de trabajo más cositas y ya nos ponemos con la comida tiene que ser esto rapidísimo porque es que los mellis acaban de llegar quieren vive y se van a poner a llamar la atención por ahí quieren vive hemos comprado estas patatas de sabor carne picada que no sé si me van a gustar pero bueno luego esto de aquí que son galletas tengo aquí a la niña vale galletas saladas con crema de queso por dentro que en el paquete en plan en la estantería ponía sabor helado dudo mucho que sea sabor helado luego para comer hemos cogido esto que es lo que decía yo de arroz instantáneo con carne o pollo que se han utilizado en google translate y creo que era pollo luego esto que son como chuches de fruta mirad como son ahora lo probaremos son como parecen como lenguas ¿sabes lo que me recuerda a esto? a las tiras de cera para el bigote luego esto lo he congelado que lo tengo que meter ya por eso os lo quería enseñar los sunduí estos de rellenos de gamba luego yozas de pollo que son nuestras fats y luego esto es el pan bao relleno de carne lo voy a meter ya al congelador esto de aquí pan bao relleno de carne estas tres cosas de congelado ya ya y luego por último estos noodles que son de más rum de champiñones y pollo y este que también es de pollo aparece ahí un queso que esto la verdad que no sé si me va a gustar o no en fin voy a guardar la compra le vamos a dar a los pibes y luego os cuento vamos a probar amigas estas tres cosas como de aperitivo vale yo tengo muchas esperanzas en esto esto la verdad que no tengo esperanzas y esto yo creo que no sé si me va a gustar pero bueno vamos a probarlo lo primero que vamos a probar son las rich estas rellenas que a mi la verdad que las galletas estas saladas me encantan así que yo creo que esa parte de la galleta me va a gustar lo que no estoy segura es si me va a gustar el relleno vienen individuales mira es que ponía como rellena de helado pero realmente ahí aparece un queso entonces yo creo que la traducción de la etiqueta era un poco mala vienen cuatro paquetes de estos galletas sabor original rich 3.95 y vienen cuatro de estas let's see let's see uh no me huele a vainilla si me pones que eso pues algo como a limón esto es raro no me ha gustado es que sabe lo que pasa que la galleta está salada obviamente y lo de dentro ahí pone queso y esto tiene de queso lo que yo tengo de rubio natural las patatas sabor carne picada que esto nos ha costado 2.35 son color nivelón red meat flavor pero es que aquí detrás pone sabor tomate y sabe a tomate huele a fresa que te mueres un caramelo de fresa creo esto es así viene así y es como yo lo veo como tipo lengua compartimos ¿no? y es que esto parece que pesada soy pero es que parece lo de la cera del bigote del bigote tiene pinta de que se va a quedar pegado en la muela y que nos va a costar tú tu bracket como Lidia vea este vídeo voy a decir mmm sabe a la gelatina que tienen rellena los chiches volveremos al super está más guapo si vamos a ir si queréis que vayamos despejadnoslo en los comentarios y dadle like a este vídeo que nunca os pido lo de los likes amiga vamos a terminar esto y nos ponemos a hacer la comida hoy no hay viernes de caprichitos pero bueno todo por vosotras chicas todo por vosotras que lo sepáis si escucháis ruido es que tengo postada la lavadora ¿vale? vale vamos a hacer esto que pone que son 15 minutos y Cristian lo está mirando estoy mirándolo en google lens con google lens ¿se tiene que abrir esto? una bolsa de arroz sí vale abrimos para ver lo que hay dentro pues esto no se puede romper ¿eh? viene madre mía esto es qué artilugios agua esto es agua creo viene agua esto es el arroz esto es ¿los vegetales? los vegetales no esto es parece como tiene carne dentro esto es una cosa para calentar sí madre estoy flipando vale amigas aquí vienen los pasos y es lo que están mirando que están en el traslade pero es que es que es rarísimo porque es que viene con lo de calentar esto lo he visto yo en tiendas de deporte que la gente se lo mete las botas en invierno es que es rarísimo y lo del agua hemos decidido que el agua vamos a usar agua es que mirad voy a ver cuánta agua es es que no se me hacía yo mucho de ese agua hasta la línea más o menos así que perfecto vale Cristian ha echado el arroz aquí y eso de ahí son los vegetales deshidratados parece huevo no sé si me va a gustar esto y ahora pone ahí eso que es el pollo es comida de gato que dice Cristian a ver no huele muy mal huele que te cagas me encantan todas las guarrías estas no sé amigos vale vamos a hacer los noodles que esto es fácil porque rellenarlo con agua y Cristian ya ha sacado cuatro pambao los dimsut de gamba y las yotas ¿cómo? bueno dimsut hemos echado la cantidad de los sobres y hay que echar agua hasta la marca y luego tapar y esperar por unos minutitos amigas esto es el arroz dice Cristian que tiene pintor huele todo bien a ver es que a mí me encantan las guarradas estas yo no sé yo me lo voy a comer enterito fijo huele a comida de gato ah que rico espectacular así ha quedado sin más yo creo y luego aquí tenemos lo que hemos hecho que también lo vamos a probar wow está buenísimo pruébalo mejor un pelín blandito pruébalo bien está buenísimo Rebeca voy a probar los noodles es que tiene pollito y patatita ya tiene patata la patata si la he visto y pollito está buenísimo tío vamos a probar esto a ver que bueno que rico esto es recomendado 100% te lo digo si tomas la comida flipas a ver que será una guarrería pero está muy bueno no está malo pero no me sabe mucho ¿no? pruébalo vamos a probar ahora el de suimdu ¿cómo lo dices tú? no sé si es saomai me encanta pero queda tostadito y achuito quema voy a probarlo sin soja primero yo ¿por? por dentro es así es una mezcla de gamba y carne creo lo que tiene dentro no me ha gustado a ver Cristal lo proba yo voy a probar el pan bao que mirar igual tostadito bueno se ha quema un poquito pero poco a ver esto esto está bueno yo sí voy a probar la yosa también tostadita buenísima está buena amiga me ha gustado menos el swing wow ese vamos con la reflexión del día chicas de todo este tema ¿vale? a ver cuál es a lo mejor me confundo y lo hacen así en todos los lados pero por ejemplo a mí estas guiozas de pollo me saben a la guioza media de restaurante más o menos saben todas iguales y estas saben exactamente igual que las que te ponen en un restaurante que te ponen 6 por 8 pavos digamos esto esto es seguro esto es seguro el din sui es a mí no me gusta esto es lo que te ponen en los restaurantes igual a ver es que hay que comprar a gente también de restaurante bueno nos hemos encontrado unos amigos que era amiga yo creo que amigo obligado el novio tenía un restaurante el novio y compraba ahí algunas cosillas que le salían bien de precio así que yo creo que sí que alguna empresa algún restaurante sí que lo compra allí o no lo sé luego otra cosa el arroz este bueno Cristian ha quedado no se ha quedado el shock dice que la población china nos lleva como mil años de adelanto que yo creo que también es verdad en algunos aspectos en otros no pero en algunos sí y en Japón sí sí ha flipado con cómo se ha hecho el arroz porque es que no ha necesitado calor para hacerse esto me ha gustado mucho el pan y que se me entienda está bueno pero te haces un arroz con pollo y verduras y tal y te sale más rico obviamente vamos a seguir comiendo amigas que los meyes están por detrás ya hablando amigas sé que os gusta que os haga haul de la compra así que hemos ido a Mercadona y os lo voy a hacer hemos comprado papel de cocina porque ya se me está acabando el que tenía pan de molde para los sándwiches de Cristian que por cierto dice ahora que se va a hacer un yeray que sepáis que Cristian llama hacerse un yeray a cuando es pan de molde queso jamón dulce jamón de york pavo y lomo embutido de lomo eso lo llama un yeray y dice que le encanta como podéis observar por mi voz estoy bastante malita así que kleenex y también toallitas húmedas hemos comprado al bicho estas chuches de aquí que realmente no sé si creo que nunca se las hemos comprado pero vamos que son chuches y le van a gustar seguramente después de cenar siempre me apetece algo dulce pero tampoco tengo muchísima hambre como para algo sólido entonces creo que los yogures es una muy buena opción he comprado estos actimel de sabor fresa petit swiss que me encantan y Cristian quería lo que iba diciendo las matillas de chocolate de Mercadona que a Cristian le gusta muchísimo pañuelos para tener en el salón y en la habitación porque tengo muchos mocos el mejor queso del mundo el tostado de Mercadona es mi favorito nueces de pecanas que también me gustan muchísimo lomo para hacerse el yeray también le he comprado esto al bichito que también son chuches pavito braseado tortitas de arroz con chocolate y de no, de maíz con chocolate y arroz pasta de dientes agua de avena de Mercadona siempre que llega a verano me encanta lomo para yeray tortitas de maíz que son las que me gustan a mi el detergente que usamos en casa yo lo uso para la ropa de los mellis para mi ropa y para las sábanas toallas y todo la verdad el de bebés o niños pequeños de Mercadona gasitas de estas de Mercadona que las uso para limpiarle los ojitos a los mellis y tal bolsas de basura unas parias más basura terminamos con una piedra pómez de esta para las turezas que ahora en verano se nota bastante y unas y unas pintas para las cejas y ya está esta ha sido la compra de hoy dime que tienes hijos sin decirme que tienes hijos hay una pizza que ya sabéis que a Cristian a mi nos encanta y es la pizza natura cuando queremos comer así un poquito mal pero tampoco queremos muy mal pues siempre pedimos en este sitio yo lo pido por la a través de la página web vale y siempre pedimos la misma que es la boloñesa os tengo que decir que hoy la boloñesa no estaba pero puedes pedirte la margarita y luego añadir cosas entonces yo lo que he hecho ha sido pedir margarita y añadir pesto vegano y grana padano y salsa boloñesa y queda esto que está buenísimo y luego también hemos pedido dos entrantes hemos pedido tacos que son de ternera mechada con queso buenísimo los tenders y la pizza que esta pizza lo que tiene es que la base está hecha con quinoa y miso entonces es más saludable así que que aprovechen he vuelto y aquí termina el vlog de hoy espero que os haya gustado la verdad nos vemos el domingo en un nuevo vlog así que os espero ese día obviamente abajo tenéis mis redes sociales y también os voy a dejar abajo el link a la página web de Kiabi para que echéis un vistazo porque de verdad que no os vais a arrepentir para cualquier miembro de vuestra familia vais a encontrar algún tipo de prenda que le va a gustar y encantar y sobre todo si sois mamás como yo que sepáis que la ropa para bebé es de lo mejor que hay me gusta muchísimo y de verdad que os la recomiendo un montón así que quiero un montón y gracias por todo y también gracias a Kiabi por patrocinar este vídeo y a vosotras por verlo porque ya sabéis que me ayudáis un montón así que eso adiós ah importante que no se os olvide ponerle actitud a la vida adiós adiós